Luego de que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos asegurara que el gobierno federal emitirá un decreto para regularizar de forma masiva los autos chocolate, hoy el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González, negó que legalizará todos los autos procedentes del vecino país del norte. Aseguró que sólo se va a facilitar los pagos de internación a los que ya se encuentran dentro del territorio mexicano. No es una cosa nueva, es un acuerdo administrativo mediante el cual se facilitan los pagos por internación que se tienen que hacer, combinados con que cumplan con las reglamentaciones ambientales. Entonces en ese sentido se está trabajando. Y es que sigue las inquietudes por parte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos de que realmente se llega a dar un decreto para regularizar de forma masiva a todos los autos americanos que están dentro del país. En la lente de Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.